Buenas a todos, soy Carlos Leiva, redactor de Vandal y hoy estoy aquí para traeros un nuevo gameplay comentado. Esta vez ha entrado en Age of Empires, en su edición definitiva, que como muchos sabréis se trata de una especie de remasterización, remake del juego original de 1997, que dio origen a esta veterana saga de juegos de estrategia y bueno, como estáis viendo aquí, ahora mismo estamos aquí organizándonos una partida personalizada para un jugador y como veis pues tenemos un montón de opciones para modificar la partida y ponerla a nuestro gusto, entre las cuales ahora pues se ha aumentado el límite de población, que es una de las novedades que tiene el juego. Como veis pues también seguimos teniendo los diversos árboles tecnológicos y en general ya digo, lo que es a nivel de contenidos sigue siendo exactamente igual que lo que fue el primer Age of Empires en su momento, sumado además a todos los contenidos que tuvo su expansión, lo que da un total de 10 campañas para un jugador, que dan para bastantes horas y además son muy desafiantes y entretenidas de jugar. Y también tenemos pues 16 civilizaciones distintas jugables, cada una con sus propias unidades únicas y sus características propias que cambiarán más o menos nuestro estilo de juego. Y bueno, como veis jugablemente tampoco se ha modificado demasiado, sigue siendo el mismo juego de siempre, solamente que ahora tenemos pues diversos niveles de zoom. El Pathfinding se ha mejorado un poco, es decir, la ruta que siguen los personajes cuando hacemos clic en una zona del escenario, por lo que ahora no se quedan tan atascados como antes y suelen tomar unas rutas un poco mejores, aunque aún así sigue dejando bastante que desear y cuando queráis llevar pelotones grandes de unidades, os recomiendo hacer bastantes micro gestiones para llevarlas en el orden que queráis y que vayan por los sitios que vosotros veáis más óptimos, porque si no, bueno lo vais a ver en este vídeo que hago macro a diestro y siniestro y la verdad que mis unidades van como les da la real gana. Pero bueno, como estáis viendo pues eso, tenemos el mismo juego que antes, además de esas pequeñas mejoras que he mencionado, la gran novedad en esta ocasión como veis la tenemos precisamente en lo que es su apartado gráfico, que ha sido completamente rehecho y luce bastante bien, de hecho ahora mismo muchos quizás con lo que estáis viendo en el vídeo os podríais pensar que se trata de un nuevo motor gráfico en tres dimensiones y tal, y ni mucho menos, todo lo que estáis viendo en pantalla es 2D, solamente que ha quedado tan resultón el juego que parece 3D. Esto no quita que haya ciertos efectos gráficos como el del agua, que sí que usan un poquito de 3D, pero en general es un juego completamente bidimensional igual que el original y luce muy 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 bien. Quizás el mayor problema que le encuentro es que las animaciones son un poco rígidas y no son nada fluidas. En cierto sentido está bien porque emula muy bien al original, es decir, tiene la sensación de que las unidades se mueven de forma muy parecida, pero claro, viendo todo este renovado gráfico que le han metido y el lavado de cara audiovisual que tiene el juego, pues la verdad es que yo creo que se podrían haber currado unas animaciones más acorde con los tiempos de hoy y con lo que es el resto del apartado gráfico. Por lo demás pues sigue siendo un juego de estrategia muy divertido, sorprendentemente se mantiene muy bien a día de hoy, lo cual habla bastante bien de lo que se consiguió en su momento y es fácil entender porque es uno de los juegos de estrategia más aclamados de todos los tiempos y el impacto que tuvo y lo mucho que influenció a muchos títulos que llegaron posteriormente. Y por lo demás pues lo dicho, tenéis que ir recolectando recursos, vais construyendo vuestra base, vais así creando también unidades cada vez mejor, vais avanzando, solamente que por ejemplo en esta partida hemos empezado directamente en la edad del hierro, pero podéis configurar una partida en la que por ejemplo empecéis directamente en la edad de piedra y tengáis que ir evolucionando y desarrollando vuestras tecnologías para poder crear cada vez cosas más potentes y mucho más fuertes con las que arrasar a vuestro rival. Aquí por ejemplo estáis viendo un ataque, como veis ya digo los efectos de ataque y las animaciones se mantienen muy parecidos, solamente que tal y como iréis viendo ahora hay unas nuevas animaciones para cuando los edificios se destruyen que son bastante resultonas, que han quedado probablemente las mejores del juego, porque vamos, lo que son los personajes atacando y los proyectiles volando de un lado a otro podrían dar más de sí. Y quitando eso pues lo dicho y bueno aparte también tenemos evidentemente el multijugador, un modo online con el que tenemos todos los modos que teníamos en el original, todas las opciones de configuración de partida que queráis, etcétera. Por lo que podéis jugar hasta 8 jugadores y ya sea cada uno por su lado o por equipos y el título es una auténtico visión en ese sentido. Y sobre todo eso es que me sorprende mucho que además sobre todo habiendo salido, teniendo secuelas e incluso spin-offs como el Age of Mythology, el juego se conserve bastante bien porque lo suyo sería pensar sobre todo con Age of Empire 2 que fue probablemente uno de los títulos que más marcó de toda la saga y que incluso pulió y perfeccionó al original, pues sorprende que todavía este siga divirtiendo, a pesar de que hay otros mejores, pues se mantiene bien fresco, quizás hay ciertos detalles, por ejemplo el tema del pathfinding que sigue dejando mucho que desear como ya he mencionado, o la interfaz que por cierto se ha renovado como estáis viendo, ahora es más clara, más directa y más intuitiva, pero todavía tiene ciertos márgenes de mejora. Cuando atacáis a ciertas zonas la inteligencia artificial no está especialmente avispada y algunos atacan a un edificio, otros se van a otra. Tienes que estar todo el rato muy encima de tus tropas para que hagan todo lo que quieras, lo cual a día de hoy puede resultar un poco molesto porque ya este es un problema que se ha ido solucionando con el tiempo en otros juegos del género, pero bueno, aún así sigue siendo muy divertido de jugar. Da para muchísimas horas, como digo, ya sea jugando tú solo o practicando contra la inteligencia artificial, jugando las campañas o ya lo que sea jugando multijugador, que también por cierto vuelve a incluir lo que es un multijugador local en LAN, por lo que no solamente dependeremos de internet para poder jugar con nuestros amigos. Por último, también quiero destacar la banda sonora, que ha sido completamente reorquestada para la ocasión y la verdad es que suena de escándalo, suena muy épica, ambienta genial cada partida y vamos, es uno de los apartados que más beneficiados ha salido de este remake, ya digo, en general. Es el mismo juego que pudimos jugar en su momento, con un par de pequeños ajustes y mejoras y evidentemente compatibilidad con Windows 10, que es exclusivo de este sistema operativo. Y casi todo es lo mismo, pero con mejoras audiovisuales. Nuevo apartado gráfico, una banda sonora reorquestada, la misma dio versión de siempre. Así que si echáis de menos este juego, sobre todo esta entrega, ya que el resto de dichos fanpires hasta ahora eran más o menos fáciles de conseguir, ya sea con las remasterizaciones que han recibido o porque están en diversas tiendas digitales o eran compatibles con sistemas operativos actuales, esta se había quedado un poco más en el limbo. Y ahora pues por fin tenemos la ocasión de recuperarla, revivir todas esas partidas que pudimos jugar hace ya la friolera de 20 años. Bueno, esto es más o menos todo, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!